compañeros hoy como siempre trato de tener muy buenas noticias y es que hoy me vine para el conservatorio de castella porque están de fiesta están cumpliendo 70 años de fundación y 100 años del natalicio de don arnoldo herrera el fundador y me encantaría pues conversar con estudiantes para que me digan por ejemplo lo que significa eso para ustedes por ejemplo mariana es una talentosa estudiante del castella y qué significa para vos estar en este conservatorio bueno pues estar en el castella representa un estilo de vida porque no es sólo llevar la parte académica sino llevar una parte artística todo ese mundo de poder expresarse por medio del arte la música el teatro etcétera lo importante que es la música como parte de la esencia de la vida misma mariana es cierto que están de fiesta en estos días así estamos de fiesta por el festival fama bueno ya vamos a hablar del festival fama pero antes quería también conocer a camila que hace poco estuvo en el tedx pura vida que estuviste haciendo ahí bueno yo estoy hablando sobre mi mensaje que digo yo que es el cuidado del medio ambiente que bien camila que significa para vos estar aquí en el castella para mí es una maravilla yo no me pude haber imaginado algo que no sea estar en esta escuela porque a mí me llena el corazón todos los días poder pasar de arriba para abajo para ir a las aulas de artes plásticas a las de música a las de teatro a las de danza y es algo como dice mi compañera mariana es un estilo de vida algo que yo no puedo encontrar mi futuro sin haber estado educada en este en esta fábrica de sueños tan bonita bueno vénganse conmigo porque vamos a ir a conversar con doña gilda quien es este la coordinadora artística doña gilda este sé que están de fiesta qué actividades van a tener en estos días con el fama que es el festival artístico maestro arnoldo herrera tenemos del primero ayer iniciamos hasta el 11 de junio varias actividades cada día es una disciplina una área artística diferente por ejemplo hoy tenemos danza ballet mañana tenemos música con el concierto de la orquesta sinfónica el domingo música con el grupo de jazz el lunes artes plásticas nos va a presentar todos los cortometrajes que ha participado el conservatorio de castella en el área de cine y ahí va a estar nuestro nuestro colega eric fallas que está en el 13 correcto graduado también de nuestra institución el martes propiamente el cumpleaños número 100 de don arnoldo tenemos el concierto con la orquesta sinfónica nacional y la orquesta sinfónica del conservatorio castella en el teatro nacional algo que no es fortuito don arnoldo fue director en su momento de la orquesta sinfónica en varios conciertos y ahí continuamos concluimos con una feria familiar aquí en barrial de heredia el 10 y el 11 todo el mundo está cordialmente invitado vamos a tener juegos tradicionales venta de comidas y lo más importante presentaciones artísticas no solamente a nuestros estudiantes sino de ex alumnos y actividades con todo el personal y padres de familia bueno celebramos junto al conservatorio de castella estos 100 años del natalicio don arnoldo estos 70 años de fundación del colegio no sin antes decirles cuán importante cuán cuán importante es el arte para la vida porque cuando salimos a enfrentar la vida pues si la ciencia y la tecnología es es importante pero en la vida misma en lo cotidiano el arte es lo que nos ayuda a existir realmente volvemos con ustedes compañeros al estudio principal